Gracias, señor Presidente, señores senadores, señoras senadoras. El día de ayer, lunes 18 de noviembre, este cuerpo recibió un proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo Provincial por el cual se dispone la intervención del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Rivadavia, Banda Norte, también conocida como Morillo o Coronel Juan Solá. Ahora, tengo que decir una vez más ante situaciones que exceden lo que nuestra Carta Magna Provincial establece en cuanto al rol que necesariamente deben cumplirse desde los Ejecutivos Municipales. Esta legislatura, en ejercicio de facultades exclusivas y excluyentes, y por un expreso pedido del Poder Ejecutivo Provincial, debe considerar la situación acontecida y por todos ya conocida en el municipio de Rivadavia, Banda Norte. Cabe advertir que la resolución que en definitiva se tome... Cabe advertir que la resolución que en definitiva se tome, poco tendrá que ver con la situación judicial actual o futura del Intendente Imputado y con prisión domiciliaria, cuestión que en definitiva deberá dirimirse en el marco de una causa judicial con todas las garantías constitucionales que le brindan la posibilidad que todo ciudadano tiene como es la de ejercer su legítima defensa en juicio. Nuestra actual decisión lejos está de juzgar anticipadamente el hecho que se le imputa, sino más bien se hace necesario rememorar que desde este cuerpo se viene actuando de manera uniforme ante situaciones que involucran la detención de los titulares de los Ejecutivos Municipales e implican un estado de trastorno y desorganización tales que afecten el modo directo del interés de la comunidad. La ausencia de la persona que fuera elegida por voluntad popular para conducir el municipio ante la posible comisión de un delito, devenida luego en su actual detención, queda claramente encuadrada en lo que reza el inciso segundo del artículo 179 de la Constitución Provincial cuando hace alusión a la normalización de una situación de crisis o gravedad institucional, tal y como fuera señalado en el artículo 1 del proyecto en análisis. En consecuencia tenemos la certeza que el remedio constitucional que se intenta guarda absoluta correlación con la gravedad y magnitud de los hechos expuestos y que reitero, son de público conocimiento. Por lo demás, y conforme lo exige nuestra Constitución, el proyecto señala claramente el término y duración de la intervención hasta el 10 de diciembre del año 2025. Por lo que siendo notorios y de público conocimiento la gravedad de los hechos que involucran al titular del Ejecutivo Municipal, habiéndose contemplado los procedimientos y formalidades comprendidos en nuestra Constitución. Solicito a mis padres que en hora de normalizar la difícil y grave situación que atraviesan los vecinos de la localidad, acompañen con su voto el pedido de intervención elevado por el Poder Ejecutivo Provincial. Gracias, señor Presidente.